El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confiscado el avión presidencial de Nicolás Maduro, que había estado en la República Dominicana. La incautación se basa en la alegación de que el avión fue adquirido en contravención de las sanciones impuestas a Venezuela. Según las autoridades estadounidenses, la aeronave fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma, y esta fue sacada de contrabando desde Estados Unidos para uso del presidente venezolano. El avión fue trasladado desde la República Dominicana al Distrito Sur de Florida, donde será gestionada por las autoridades estadounidenses. Esta operación de incautación involucró a varias agencias, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, afirmó que esta acción demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con la implementación de sanciones y el control de exportaciones. Destacó que las aeronaves adquiridas de manera ilegal para beneficiar a funcionarios venezolanos sancionados no pueden evadir la justicia. Para El Quinto Elemento TV, Natacha Pérez.